Te adoro Javier Campos, gracias por los saludos, sé que eres mi fan. Ahora resulta, ¿no? Ahora resulta que yo soy el fan de la señorita. ¿Cómo ves? Moralba, no te confundas. Si la gente no se ubica hay que ubicarla, ¿eh? Moralba. En vivo y en directo, Moralba, ella es la famosa Moralba que me acaba de escribir que casi nos quedamos. ¡Que baile, que baile, que baile! Este video chusco, ya saludos a Cresto Matías que está aquí. Si lo podían quitar. Con el conductor más guapo. ¿Qué tal, eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay gente que sale huyendo todavía de las cámaras, que ven la cámara y hasta nos sacan la vuelta y nos dicen, perdón, es que traigo prisa, ¿no? Y se van así caminando tan tranquilamente que no les veo la prisa por ningún lado, ¿no? Pero llevan prisa cuando ven la cámara. ¿Qué tal? La puntita podrían enseñarles. A ver, solo la puntita, solo la puntita. Miren, el de las noticias, él es. Que pasen todos, que está tomando todavía. Que pasen todos. Y de repente Campos salió. No es cierto, no se crean. Estamos jugando todos. Estamos jugando tranquilos.